El ingeniero Ricardo López Dulcey, director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, y el equipo consultor de la adecuación hidráulica del río Chicamocha, se reunieron con el alcalde de Tunja, Pablo Cepeda, y comunidades en general, con el propósito de socializar los resultados del estudio de la ronda hídrica del río Chicamocha, que incluye las corrientes del río Jordán y el río de la Vega. Una vez conocidos los resultados del estudio, ya no existe ningún tipo de impedimento para poder llevar a cabo los diseños y la construcción de la obra Avenida del Río, por parte de la administración municipal. Nos reunimos la Corporación Autónoma y el señor alcalde de Tunja y su equipo de gobierno para entregarle los lineamientos de la determinación de la ronda hídrica. Estamos hablando de una importante vía que tiene proyectado el municipio, que es la continuación de la avenida universitaria. Esta avenida se va a construir, este tramo se va a construir a lado y lado del río Jordán, y como todos sabemos, debe haber un aislamiento desde el borde del río hasta donde empieza la vía o hacia donde se construyen las viviendas, esto para evitar que los grandes aguaceros nos generen inundaciones, nos generen pérdidas de vidas humanas y vidas materiales. Entonces, con esto ya queda resuelto un tema que por aspectos normativos, porque la norma salió muy recientemente, y había que tomar esa norma y volverla a un estudio, porque se evaluaron tres aspectos, una evaluación hidrológica, una ecosistémica y una geomorfológica. Así que era un estudio complejo y lo pudieron ver, es un estudio muy completo, que además no solamente se está haciendo para este tramo del río, sino va en 170 kilómetros desde el nacimiento del río Jordán hasta el municipio de Corrales. De igual forma, el alcalde de Tunja, Pablo Cepeda, se comprometió a tener en cuenta los resultados de la adecuación hidráulica en la ejecución de los proyectos de la ciudad.